Un día, los son en la casa, sonido perdido en la casa, ni, ni, ni Para que aprenda, que esa negra me quema, me quema, me quema Un flavor, flavor, flavor Para que aprenda, que esa negra monena me quema, me quema, me quema, me quema Me mola, tener el privilegio de volver a enamorar, antes de volver a hacerlo tengo que hacer llorar, me abro que no se repita todo lo que di antes, pero busco una negra con playback que me complaca cada vez que hagamos el amor, una postra salvaje que me regale todo su calor cada vez que entremos en conexión Y es que el amor de una manera tan sensual, con su sexy body toda una petrichal, con su peso me lleva fuera del espacio sideral, cada vez que nuestro cuerpo se conecta al ritmo del bomba La Blaine chica Normal El까x De nada, fica la guerra Que esa negra me quema, me quema, me quema, me quema Un flavor, flavor Para que aprenda Y que esa negra monena Me quema, me quema, me quema, me quema Una morena latina que mueva tu cuerpo y que baile con todo mi flow Una morena latina que mueva tu cuerpo y que baile con todo mi flow Yo la encontré en el bar con ese movimiento que me vuelve loco a mí Mami, solo ven a mí y te demostraré que no es necesario el dinero para ser feliz Ya en la clica me busca, me llama y me dice que me quiere perder su cama Y me dice que como yo no hay otro hombre que la trate como una dama Esa morena tiene mambo, sabe que lo hago más que rico, sabe que yo nunca me complico Y ni mucho menos yo compito, compito Que esa negra me quema, me quema, me quema, me quema con flavor Flavor, flavor, flavor Y que esa negra morena me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Yo, all the records ¡Gracias!